Muy buenas chavales, todo el mundo está hablando de lo mismo, una noticia que ha surgido ahora mismo en los medios y que ahora mismo es portada de lecturas, el hijo de Concha Velasco da la última hora sobre la delicada situación de su madre tras el último susto, todo se debe sobre todo a esto, a una carta de Susana Uribarri, la mítica hija del presentador Uribarri de Televisión Española que puso, ella representante puso, te quiero mi Concha, eres fuerte y todos te queremos, gran persona, un 10 como actriz y una gran luchadora, por mucho tiempo más contigo, mi día de la mujer se lo dedico a una gran mujer todo esto lo hizo con la excusa del 8M, pero la gente se quedó muy preocupada el periódico La Razón habló con Manuel, con su hijo y contestó que lo cierto es que no hay novedades que ella sigue delicada pero muy estable dentro de como está y que sigue en la residencia donde la ingresaron hace poco que fue noticia hace poquito, que nos da mucha pena, pero bueno, que está en muy buenas manos y está muy cuidada y bueno, que Concha, que yo creo que es una de las actrices más queridas de España, es normal que esté todavía acaparando tantas noticias, está siendo protegida por la familia, cosa que no sucede con otras, como sabéis comentad, opinad, dale like al vídeo, suscribirse, un beso enorme de corazón y chao chao